hola a todos les habla su amiga yuraceli quiero darle las gracias por elegir este vídeo en este vídeo quiero compartirles un tratamiento que yo he estado utilizando por un mes y medio para la caída de pelo por 11 meses yo estuve padeciendo de ese problema me estaba deprimiendo no quería salir de mi casa y todos los días miraba cómo se me caía el cabello después de que trate este tratamiento y mire los resultados quise compartírselos no quiero decir que les va a funcionar a todos cada persona es diferente pero me funcionó a mí y quiero compartirlo con ustedes espero de todo corazón que les funcione igual que a mí al final del vídeo voy a dejar las fotos del antes y el después así que les pido de favor que me ayuden a compartir a darle like y suscríbase a mi canal sin más que decir los dejo con los ingredientes y empezamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.